En actividades para la protección de la flora y la fauna en Urrao, el Grupo de Protección Ambiental y Ecológico, en articulación con la Corporación Autónoma, dieron con la captura de dos personas que al parecer llevaban un camión cargado con 20 metros cúbicos de madera nativa y vulnerable sin los permisos pertinentes. Estas diligencias se realizaron el 15 de abril. Un vehículo que viene de la vereda Pavón saliendo con maderas nativas, la mayoría han estado vulnerable. Efectivamente la policía hace su traslado, intercepta el camión y al verificar el contenido de este vehículo encontramos muchas especies nativas vulnerables como el roble, el helecho zarro. Estas especies recordemos que están en estado de amenaza. Las dos personas quedan capturadas por el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, van a ser dejadas a disposición de fiscalía y el vehículo y la madera a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Desarrollo Sostenible del URABA, Corpo URABA. La madera incautada y el vehículo inmovilizado quedaron a disposición de la Corporación Autónoma Regional Corpo URABA, entidad competente de hacer los procedimientos administrativos. Nosotros inmediatamente dentro de nuestro sistema de gestión tenemos la obligación de abrir una contravención para este caso y se inicia un proceso de decomiso preventivo y un proceso de un proceso sancionatorio ambiental. Estamos abusando enormemente de nuestros recursos naturales. Sabemos pues que URABA tiene ese extenso en bosques pero los tenemos ya deteriorados, los tenemos acabados. También se han generado otros controles en los que se ha identificado la explotación ilícita de yacimientos minerales y otros materiales que se usan especialmente para las vías internas en veredas como San Agustín y Santa Isabel. Todos estos procedimientos y acciones en contra de los delitos que afectan los recursos naturales del municipio se logran en su mayoría por denuncias de la comunidad, lo que significa que la responsabilidad con el medio ambiente es de todos.